Hoy bailaré, aunque no quieras saber ni saber, quizá otra blanca y roja me encontraré, para poder ver las estrellas. Hoy bailaré, aunque no quieras saber, sin preocuparme, sin preguntarme, cuándo y por qué, la vida a veces me lastima. La cuestión es ampliar, así va decir que la vida a veces me furtará claro que no puedo encontrar, ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos, Ma'alguien? Muy bien. Ah, eso iba a que viernes. ¡Vamos! 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 Sin mi presente y sin pasado también Sin bienvenida, sin adiós y sin ser Alguien que a cuatrocientos diga por qué Atrago sueños solitarios ¡Suscríbete al canal!